Vamos a recorrer el mundo con las noticias internacionales más destacadas. La Organización Mundial de la Salud alertó por que 50 países tienen la nueva variante de la enfermedad. Ecuador exigirá prueba de COVID-19 negativa para todos los viajeros. El Reino Unido prohíbe la llegada de vuelos desde Colombia. El Salvador multará a Bianca por transportar a pasajeros con COVID-19. Alerta roja hospitalaria en Colombia, esto porque no baja la ocupación de las UCI. Para el enlace a Radiano Informativo desde Bogotá, Colombia. Repuerto para ustedes, Maybi Gómez.